Buenos días Bitcoiners, sean bienvenidos nuevamente a su calendario económico de Bitcoin. Yo soy Mauricio Di Bartolomeo, cofundador de Ledin, y como todos los lunes les traemos las noticias y el análisis que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es lunes 6 de septiembre y feliz día del trabajador para nuestros amigos en Estados Unidos y Canadá celebrando Labor Day. Como todos los lunes tenemos un episodio bastante cargado. Esta semana vamos a empezar hablando de Bitcoin convirtiéndose en moneda de curso legal en El Salvador. Eso ocurre oficialmente esta semana. Vamos a estar hablando del evento y de qué podemos esperar para Bitcoin esta semana. Igualmente vamos a estar mirando a los salarios y viendo si los salarios en Estados Unidos están subiendo a la par con la inflación. Por último vamos a mirar al cierre semanal de Ethereum, quien tuvo el cierre semanal más alto en su historia este domingo. Así que esto y mucho más. Café en mano hermanos, que va a estar muy bueno el de hoy. Arrancando como de costumbre con Bitcoin. Vemos que la semana pasada Bitcoin tuvo una semana bastante positiva, cerrando al alza 6,15% a 51,809 dólares. Aunque Bitcoin ha subido, y vamos a sacar esta comparación acá brevemente. Aunque Bitcoin ha subido un 63% digamos en las últimas 6 semanas, es importante comparar esa actuación de precios con la de el índice de DeFi y Ethereum. El índice de DeFi ha subido en las mismas 6 semanas más de 110%. Ethereum por su lado, en las mismas 6 semanas ha subido también por encima de 110%. Así que interesante ver esto y vamos a estar mirando esto más de cerca en nuestra sección de DeFi hoy. Los ojos del mundo, la atención del mundo de las finanzas y de la industria de Bitcoin esta semana están enfocada en El Salvador, ya que la ley de Bitcoin entra en efecto esta semana. Gracias a este evento van a ver muchísimos titulares muy probablemente en las noticias. Uno de estos es el que tienen en sus pantallas de The Economist hablando del evento que ocurre esta semana en El Salvador. Muchos participantes de nuestra industria como Alex Glatzin y Peter McCormack, entre otros, están en El Salvador para documentar este histórico evento esta semana. Aunque ha habido un gran enfoque en cómo los comerciantes pequeños en El Salvador van a usar Bitcoin para aceptar pagos de extranjeros, hay otra dinámica muy interesante que está ocurriendo gracias a esta ley. Y eso es que compañías grandes como Coca-Cola, como Pepsi y como McDonald's ahora tienen que aceptar Bitcoin oficialmente en El Salvador. Esto puede llevar a algunas de ellas a discutir si tiene sentido dejar un poco de Bitcoin en su hoja de balance o en su balance sheet. Tenemos unos días muy fascinantes a continuación o meses. A pesar del optimismo bastante claro en algunos campamentos de la industria y de gente dentro del mismo El Salvador, existen ciertos segmentos de la población de El Salvador quienes creen que van a haber dificultades, digamos, con esta implementación de esta ley y eso lo pueden ver reflejado en algunos de estos artículos y unas series de pequeñas protestas que hemos visto en El Salvador. Muchas de estas, según lo que nos recuentan las personas que están allá, pues vienen de personas que están más que todo en contra del presidente como tal, más allá de la ley en específico. Ahora, ¿cómo impacta esta ley a los ciudadanos de El Salvador en práctica? Pues obviamente va a ser definida por muchos de los eventos que ocurran una vez que se active. Sin embargo, nosotros, al igual que muchos otros, creemos que esta ley tiene el potencial de cambiar las vidas de las personas de El Salvador para lo mejor o para lo bueno. Bueno, le deseamos la mejor de las suertes a toda la gente de El Salvador en esta semana histórica para ellos y para Latinoamérica en general. Desde el punto de vista de precios, la atención mediática alrededor de este evento muy probablemente creará presión de compra y dado a los eventos que estamos viendo en el ambiente macro, el riesgo esta semana pudiese estar en el precio hacia la alza. Saliéndonos un segundo de El Salvador y volviendo al mundo institucional de Bitcoin, la semana pasada vimos que hubo otro inversionista institucional bastante grande que indicó que estaba ahora entrando a Bitcoin y el anuncio vino, según el artículo que tienen en sus pantallas, de US Global. US Global es un inversionista en commodities y oro con bastante renombre que tiene 4.600 millones de activos bajo manejo. La firma invirtió aproximadamente un poco más de 500 mil dólares o 20 puntos base de los fondos totales del fondo en GBTC. Y por último, ya vimos El Salvador, ya vimos inversionistas institucionales. Ahora vamos a ver qué nos dicen los datos de la cadena de Bitcoin. Y podemos ver que esta gráfica o esta data que fue compartida por Willy Wu nos pareció bastante interesante y la queríamos compartir. Willy Wu, de nuevo un analista de actividad de cadena de Bitcoin, compartió que modelando el precio de Bitcoin, según las monedas líquidas y las monedas ilíquidas, podemos obtener pistas de dónde puede estar dirigiéndose el precio. Según la gráfica que Willy muestra, o como muestra la gráfica que compartió Willy, la línea con puntitos, que es básicamente el modelo de precio en base a monedas líquidas e ilíquidas, muestra que el precio tiende a seguir el comportamiento de estas monedas, de la proporción entre monedas líquidas e ilíquidas. Y como se puede ver también, las monedas ilíquidas continúan acumulando, lo cual señala que el precio puede estar por subir. Así que vamos a estar compartiendo un poquito más de qué podemos ver en los mercados de Bitcoin en nuestra sección de qué tenemos por delante. Pasando a nuestro análisis del S&P 500, vemos que los mercados capitales continúan su ascenso. Ambos, el S&P 500 y el Nasdaq, la semana pasada, alcanzaron nuevos máximos históricos. El S&P 500 cerró arriba 53 puntos base a 4.535 puntos. El Nasdaq, por su lado, subió 2,26% la semana pasada, 15,432 puntos. El Dow Jones, aunque no hizo un nuevo máximo histórico la semana pasada, fue su segundo cierre semanal más alto en su historia. Así que como vemos, se encuentran en muy buena salud estos mercados. La sorpresa grande de la semana pasada vino el día viernes con el reporte de empleo de, básicamente, empleos que sean no agrícolas. Empleos que sean, digamos, en ciudades o, de nuevo, no agrícolas, no en granjas. Ese número para el mes de julio mostró un incremento de 235 mil empleos versus una expectativa de 765 mil empleos. Muy, muy por debajo de las expectativas y hubo una data muy interesante que salió de este reporte. Obviamente, el titular que cubrió el Wall Street Journal indica que, básicamente, la contratación en Estados Unidos cayó fuertemente el mes de agosto. Entre uno de los puntos interesantes que salió en este reporte es que dice que el sector de servicios, básicamente, no agregó trabajos nuevos. Básicamente, dejó de agregar nuevos empleos. Vamos a volver a este punto dentro de muy poco, una vez que veamos un poquito más de data. Los trabajos en el sector de manufactura incrementaron más de lo esperado y muchos de ellos fueron al sector automotriz. Esto tiene sentido ya que hemos visto bastantes problemas de distribución en ese sector y bastantes faltas de inventario en este sector. Así que, nuevamente, tiene sentido ver este titular. Entre los otros titulares que estamos viendo, interesantes que indican algo similar, es que el que tienen en sus pantallas quiere decir que Walmart, básicamente, le incrementó el salario a sus empleados por un monto de un dólar y llevando el promedio salario, el salario promedio de 16,40 dólares. Esto indica o representa un aumento de aproximadamente el 6% en los salarios de Walmart. Adicionalmente, en el reporte vimos que las ganancias por hora promedio en los Estados Unidos incrementaron por 0.6% mes a mes. Esto quiere decir que están incrementando a 7,2% de un punto de vista anualizado. Ese aumento del 7,2% es más alto que la tasa de inflación, la cual hemos visto que está entre el 4 y 5%, dependiendo si vemos el PCE o el CPI. Como pueden ver, según el titular de Walmart, solo Walmart está subiendo el salario, básicamente, el 6%. Esto señala lo que está viendo Walmart en el mercado y esto, de hecho, es muy bueno para la economía americana. El hecho de que los salarios estén manteniendo el ritmo con la inflación. Esta semana también vemos nuevamente cuántas oportunidades de empleo hay en los Estados Unidos. La expectativa es que van a haber 10,1 millones de oportunidades de empleo. Recordemos que en Estados Unidos solo hay aproximadamente 8,6 millones de personas buscando empleo, queriendo decir que hay un delta bastante grande entre las personas o los empleos que hay que llenar y las personas buscando trabajo. Esto nos trae de nuevo al punto que estuvimos haciendo al principio del sector de servicios. Hay una tesis que dice que los trabajos no están creciendo a la velocidad que tienen que crecer porque los empleadores y los empleados están básicamente chocando en el término de la compensación. El resultado acá lo más probablemente es que los empleadores van a tener que pagar salarios más altos y esto eventualmente debería llevar a que haya inflación en los precios de comidas en restaurantes en los meses a continuación. Así que bueno, mucho más que cubrir. Estaremos hablando un poquito más de macro en nuestra sección de que tenemos por delante esta semana. Mirando a los precios del oro, vemos que el oro tuvo una semana buena la semana pasada. Arriba 53 puntos base a 1,826 dólares por onza. Quizás no, algo que no nos sorprende es que la ganancia del oro básicamente vino toda el día viernes luego del reporte de empleos no agrícolas que salió absolutamente fatal. Y eso básicamente ayudó a que el oro tuviera 94 puntos base el día viernes, lo cual le dio toda la ganancia de la semana, que cerró la semana 53 puntos base arriba. Hay ciertos factores que están jugando a favor del oro. Por uno, el ambiente macro, como hemos visto, es favorable ya que está indicando la Fed que va a dejar que la inflación corra un poquito más. Desde el punto de vista técnico, vemos que estas líneas de tendencia que estábamos mirando desde agosto del 2020 han pasado de ser resistencia a ser soporte, como podemos ver en la gráfica. Eso también es bastante bueno. Y por último, tenemos que históricamente hablando, el mes de septiembre tiende a ser un mes bastante bueno para el oro. La gráfica que tienen en su pantalla es el retorno promedio del oro desde 1973. Y como pueden ver, el retorno promedio de septiembre es bastante excepcional. Esto no debería ser considerado como una señal de que el oro siempre sube en septiembre. Si entendemos las dinámicas que puedan estar llevando a este comportamiento, quizás podemos entender qué puede pasar este septiembre. Históricamente hablando, septiembre no ha sido un mes muy bueno para las acciones. Esto puede tener que ver con el hecho de que muchos inversionistas regresan a casa del verano para ver sus portafolios y actúan en base a lo que ven en el portafolio cuando regresan de vacaciones. Bueno, si el año ha sido bueno, tienen ganancias acumuladas y los inversionistas dicen, hey, puedo tomar un poco de estas ganancias y me llevo un poquito de oro o abono para amarrar las ganancias que tengo este año. Si el año ha sido malo, los inversionistas ya pueden empezar a pensar en decir, hey, si cristalizo estas pérdidas, me puedo agarrar un buen colchón de impuestos y reposiciono el año que viene. De igual forma, lo chiquita es que miden sus portafolios y actúen. Y eso puede llevar a que el mercado se mueva. Ambos Bitcoin y los mercados capitales han tenido unas corridas excepcionales este año. Mantengamos eso en mente mientras que este mes de septiembre progresa, ya que estos dos mercados, tanto los mercados capitales como Bitcoin, pudieran tener presión de venta de personas que buscan amarrar partes de esas ganancias. Así que bueno, más de qué podemos esperar para la semana en nuestra sección final del episodio de hoy. Pasando a nuestro análisis de DeFi, vemos que la semana pasada fue absolutamente espectacular para el índice de DeFi, cerrando arriba 20,41%. Mirando Ethereum, también tuvo una semana fenomenal, cerrando arriba 22,5%, 3,951 dólares. Ethereum continúa ganando velocidad o momentum, especialmente la narrativa alrededor de Ethereum. Esta semana también vimos nombres, o la semana pasada vimos nombres bastante prominentes, básicamente señalando su apoyo por Ethereum. Uno de estos nombres fue Reese Witherspoon, la celebridad de Hollywood, quien básicamente tuiteó que compró su primer Ethereum. Obviamente estos señales de apoyo de personas prominentes en el mundo mediático incrementan la cantidad de personas de mainstream media que pueden o que entienden que es ETH o que ven que es ETH. Así que esto es muy bueno para la awareness o para que las personas se enteren, digamos, del sector. Otra narrativa que está creciendo en este espacio es este debate de Solana contra Ethereum. Y quedándonos dentro de este hilo de celebridades, vemos que la semana pasada Jason Derulo, otro cantante bastante prominente, tuiteó a favor de Solana. ¿Pudieran ser estas señales de que estamos llegando a un tope en los mercados? No sabemos. Es importante mantener en mente que los consumidores en Estados Unidos tienen más ahorros de los que nunca han tenido, así que tienen muchísimo poder de gasto todavía en sus bolsillos. Vamos a pasar un minuto comparando Ethereum contra Solana y esto lo vamos a hacer de manera breve y vamos simplemente a agregar a esta gráfica la gráfica de Solana y vamos a irnos un año atrás de donde estamos ahorita. Como podemos ver en este año, básicamente, Ethereum, una inversión en Ethereum ha retornado casi 1000%, lo que quiere decir que un dólar invertido en Ethereum hubiera devuelto 10 dólares a lo largo del año que ha cursado. Solana, en el mismo periodo, ha incrementado en vez de 1000%, 4391%, queriendo decir que un dólar invertido en Solana hubiera devuelto aproximadamente 43 dólares en el mismo periodo. En términos de capitalización de mercado, Ethereum aproximadamente cuenta con una capitalización de mercado de 456 mil millones. La capitalización de Solana es de 40 mil millones, queriendo decir que Solana es aproximadamente una décima parte de lo que es Ethereum en punto de vista de capitalización de mercado. Basado en la velocidad a la cual Solana está cautivando a developers y a inversionistas, no sería sorprendente ver que esta tendencia continuara para Solana. Otro desarrollo muy importante que ocurrió en el mundo de DeFi esta semana fue que el regulador más grande en Estados Unidos, la SEC, el SEC, básicamente está investigando al exchange descentralizado Uniswap. Uniswap es el exchange descentralizado más grande en el mundo y es un darling de la industria. También tiene el apoyo de inversionistas de clase mundial con muchísimas conexiones en Estados Unidos. A pesar de todo esto, la SEC, el regulador, ha dejado muy claro que considera que muchas de las actividades que ocurren en DeFi son securities, deberían estar reguladas por el mismo. Y cualquier acción que se tome en contra de Uniswap probablemente va a ser un punto de referencia en la industria y va a tener ramificaciones a lo largo y ancho de DeFi. Así que continuaremos monitoreando todos estos desarrollos. Pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, vemos que no mucho ha cambiado por acá. El próximo ajuste de dificultad va a entrar tentativamente este miércoles en la mañana y debería traer la dificultad arriba aproximadamente 3% a 18 terahashes. El mempool, como ven en sus pantallas, permanece bastante callado y los costos por confirmación en el próximo bloque se han mantenido de 1 a 10 satoshis a lo largo de bastante tiempo. Por otro lado, la narrativa alrededor de la minería acerca de los mineros en China viniendo a Estados Unidos continúa creciendo con titulares como el que vimos de la semana pasada de la BBC de Londres diciendo o básicamente resaltando el por qué muchos de estos mineros están yéndose a buscar un ambiente regulatorio más amable o amigable y fuentes de energía mucho más limpias y renovables. Todo esto ayuda a que poco a poco la imagen de los mineros tenga, digamos, un makeover en la media y esto es bueno para Bitcoin. Y por último, como siempre, los dejamos con qué podemos esperar para la semana que viene. Parece que todas las estrellas continúan alineándose para los mercados capitales y para Bitcoin. La Fed continúa retrasando su programa de detener sus compras de bonos, lo cual es bueno y esto está ocurriendo gracias a que está saliendo data económica que no es demasiado ideal como el reporte de Non-Farm Payrolls la semana pasada. Tenemos que la inflación está incrementando de manera moderada y de que los salarios se están manteniendo a la par con la inflación. Tenemos que el desempleo continúa marchando hacia la baja con más trabajos disponibles que gente buscando por trabajo. Tenemos compañías reportando ganancias y todo parece estar yendo muy bien, lo cual lleva a una pregunta muy natural, la cual sería ¿qué puede salir mal? En tiempos buenos es bueno o es recomendable entender que pudiera cambiar un cambio en direcciones en los mercados. Aunque las cosas se pueden sentir genial hoy y que todo está yendo muy bien, todo puede cambiar de manera muy rápida. Así que bueno, analicemos un poco ¿qué puede salir mal? Hay muchas cosas que pudieran descarrilar las condiciones de mercado actuales. Sin embargo, hay dos eventos particulares de los cuales los inversionistas deberían estar al tanto. El primero es, aunque suene un poco contraintuitivo, buenas noticias. Las buenas noticias van a pasar a ser malas noticias para los mercados. ¿Y esto por qué? Si la edad económica, particularmente alrededor del desempleo, continúa mejorando, esto puede llevar a que la Fed acelere sus planes de frenar sus compras de bonos, lo cual pudiese causar un cambio de dirección en los mercados. Así que primera cosa que hay que estar pendiente es de buenas noticias en la economía americana. La segunda y la preocupación que está creciendo en los mercados actualmente es el conglomerado chino gigante que se llama China Evergrande. Y para eso vamos a volver a poner algo en pantalla. El titular que tienen a continuación habla de básicamente de Evergrande y que sus bonos, los cuales están en problemas, pueden causar contagios y un problema crediticio más grande a lo largo de otras empresas en la misma industria en China. Para hablar un poquito de Evergrande, Evergrande es un constructor que tiene, es un conglomerado que tiene sus tentáculos en muchos otros sectores, pero lo que mayor hace primordialmente es construcción. Esta compañía tiene reportados 89 mil millones de dólares en deuda con ciertos artículos señalando que la deuda total puede llegar hasta 300 mil millones. La compañía tiene proyectos en más de 200 ciudades y está bajo muchísima presión de Beijing y de muchos otros reguladores para reducir la cantidad de deuda que tiene. Actualmente está tratando de vender sus activos, incluyendo una compañía de vehículos eléctricos que tiene, la cual ha invertido muchísimo dinero y esta compañía nunca ha producido ningún vehículo ni ningún producto comercial. Interesante. Si China Evergrande se va a la bancarrota, esto pudiese causar un contagio alrededor de otros constructores en China. La situación de Evergrande está siendo monitoreada muy de cerca por el mercado de los bonos y nosotros también la vamos a continuar monitoreando y darles los detalles o novedades que sean necesarias o pertinentes. Como siempre, cerramos el episodio con un repaso de toda la data económica que podemos esperar para la semana en curso. Hoy día lunes es día feriado en Estados Unidos y Canadá, así que no tenemos actividad económica ni de mercados. Esta semana, el miércoles a las 10 de la mañana, sale reporte de desempleo en los Estados Unidos. Según lo que dijimos, recordemos que la Fed está mirando muy de cerca al desempleo. Y el mismo día miércoles, después de que cierre el mercado, reporta ganancias GameStop, la acción MIM que se ha convertido, digamos, en una sensación en Estados Unidos. El día jueves a las 8 y media de la mañana, también tenemos otro reporte de beneficios para desempleo a las 8 y media de la mañana en Estados Unidos. Y a las 10 y media de la mañana el jueves, la SEC, el regulador de Estados Unidos, tiene una discusión en panel de reimaginar las protecciones a los inversionistas en el mundo digital. Muy probablemente van a hablar de cripto en este panel. Y así que esto pudiera mover los mercados el día jueves para cripto. Y por último, el día viernes cerramos con el índice de precios al consumidor y el nivel de inventarios en Estados Unidos. Muchísimas, bueno, esto hemos cubrido muchísimo en el episodio de hoy. Si tienen alguna pregunta o comentario según lo que cubrimos, si quieren que incluyamos algo en el reporte de la semana que viene, déjenos sus comentarios en la sección de abajo. Si disfrutaron este episodio, si aprendieron algo hoy, los invito a que le den like, se suscriban, lo compartan con sus amigos. Si todavía no tienen una cuenta en Ledin, los invito a que revisen ledin.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar hasta 9% en sus USDC y hasta 6,1% en sus primeros dos Bitcoin. También tenemos las mejores tasas en créditos en dólares respaldados por Bitcoin si quieres o necesitas dólares y no quieres vender tu stack. Muchísimas gracias a todos. Los quiero muchísimo. Cuídense mucho y nos vemos la semana que viene.